Estamos con Juan Belicón. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? A usted lo hemos invitado en varias oportunidades porque el tema era la situación del terrorismo, lo que había ocurrido el 11 de septiembre, lo que ocurría después, posteriormente, en Afganistán. Pero bueno, esto que ha sucedido en la Argentina, también un poco que ha enmarcado toda la actividad. Pero ocurren, decíamos también, otras cuestiones. Un país como Pakistán y la India, que están allí, al borde, ¿no? Bueno, cruzan los indios, se van a defender los paquitaníes. Eso sí que es un tema de los ojos están puestos, de las principales potencias mundiales, en un conflicto regional que puede llegar a ser nuclear, ¿no? Sí, yo creo que es muy probable que no estén disvinculadas las situaciones en la Argentina con lo que está pasando en esta región. Digo, hay un patrón común en toda esta situación. A ver, como dijo, esto es importante. Esto sí tiene que ver con cómo los hechos internacionales están todos entretejidos de una u otra manera, aunque a nosotros, como ciudadanos argentinos en el sur, nos cueste creer que esto ocurra. Sí, digamos, uno de lo que percibe particularmente en los últimos 20 años, que se aceleró, se precipitó notablemente a partir de la disolución de la Unión Soviética, la caída de Muro de Berlín, como quieran llamarlo. Este exitismo por el capitalismo salvaje, este triunfalismo del capitalismo salvaje, llevó a una situación de exclusión acelerada y creciente. Claro. Reunión de los obispos. Madrid, 1993, expresión de Juan Pablo II, a quien no se puede tildar de un hombre cercano a posiciones progresistas, al menos de izquierdas, punta de lanza contra este... Pero ya en ese momento la iglesia advertía del capitalismo salvaje. Absolutamente. Y esta exclusión va generando un ámbito propicio para salidas pretorianas. Cuando las salidas pretorianas no son aplicables al escenario doméstico, que esto derivaría habitualmente en un golpe, que es lo que pasó en Pakistán, ciertamente, frecuentemente deriva a una situación de un escenario globalizado donde ya el actor no es nacional, no es intranacional, sino es internacional, y esto deriva habitualmente en terrorismo. Es decir, es el pretorianismo internacional. Entonces, esta situación está estrechamente vinculada. Digamos, lo que pasa en la Argentina es producto de una exclusión creciente que hemos fomentado. Nosotros tenemos la particularidad que convertimos en dogma cualquier cosa, hemos convertido la convertibilidad en un dogma. Tal es así que hemos llegado a asegurar y aseverar que no es posible crecer sin convertibilidad, es decir, no hay posibilidad de crecer si hay inflación. Ahí tenemos casos. Rusia creció a pesar de tener la inflación más grande de la historia de las economías nacionales del mundo, hasta donde yo sé, en el último siglo. Y sin embargo, pudo crecer, se pudo recuperar, está en un crecimiento que es envidiable para cualquiera, particularmente para nosotros, de manera que estos dogmas que nosotros a veces compramos no son del todo adecuados. También en este momento estamos en una suerte de presión de que esto no funciona más. La verdad es que la Argentina está entre las 50 economías más fuertes del mundo, 60, 70, digamos, pero quedan 170, 180 países detrás. De manera que no somos el último rejón del tarro. Digamos, tenemos una masa crítica que es respetable, es interesante, digamos. Pongámoslo en términos de economía doméstica. Si alguien tiene que buscar clientes, uno dice, bueno, está en un mal momento, pero tiene para comprar, hay posibilidad, hay mercados, sí, por supuesto que hay. La Argentina es una economía que a pesar de la inflación, a pesar de la crisis, de la desdolarización, de la inflación, de lo que fuera, tiene una masa crítica muy respetable, tiene recursos naturales, tiene recursos humanos muy respetables. El problema es que están paralizados y hay que ponerlos a funcionar.